El día de hoy, Berta Xochitl Galvez Ruiz, que primero dijo que iba a quitar los programas sociales, luego firmó que sí los iba a mantener y como nadie le cree, luego lo hizo con sangre, hoy está incurriendo en un asunto gravísimo. Está dando la impresión de que el INE ya hizo una propaganda que dice, gane quien gane los programas sociales se quedarán, son tuyos, INE. Aquí está el logotipo, aparece como en un espectacular, está en sus redes, ha hecho una solicitud a este instituto, a la presidencia, para que la reciban los consejeros con este tema y pretende que el INE le haga esta propaganda electoral ante su falta de credibilidad, pero lo grave es que esté usando el logotipo del INE, no es el único. Aquí está otro que dice, ningún partido puede quitarte los programas sociales, son tuyos, INE. Y otra vez está utilizando el logotipo ilegalmente, irresponsablemente, porque quien ve esto piensa que el INE está haciendo esta propaganda. Hay un tercero que dice, si alguien te dice que puedes perder tus programas sociales, denúncialo, INE. Nuevamente, el uso del logotipo del Instituto Nacional Electoral por parte de la candidata del Frente del PRIAN. Y un último que dice, los programas sociales no pertenecen a ningún partido, son tuyos, INE. Me parece gravísimo. Me parece gravísimo y el colmo de la hipocresía, porque en Guanajuato ellos tienen un programa de apoyo a mujeres que tenían 80 mil el año pasado y ahora ya son 330 mil el padrón, en año electoral se incrementó de 80 mil a 330 mil. Es discrecional, lo están entregando en este momento de manera grupal, que es la utilización de recursos públicos, pidieron 5 mil 200 millones de pesos de deuda en Guanajuato, pero esto ya superó cualquier cosa. No estoy inventando, pueden entrar a las redes sociales, está en la cuenta de Twitter, está en la cuenta de Facebook, está en todas las redes sociales de Berta Xochitl Galvez Ruiz. Es un hecho gravísimo. Está suplantando a una institución en el uso de propaganda personalísima y electoral, buscando engañar al electorado con que esta es propaganda institucional. Nosotros que hace rato a lo que aspirábamos era que separara toda esta campaña, que muy buenas intervenciones, no dejaré de comentarlo de las consejeras y consejeros que intervinieron sobre si era viable o no la realización de las elecciones por los problemas de violencia y por el crimen organizado, ya quedó claro que sí, no esperábamos que se hicieran espectaculares de esta naturaleza, pero mucho menos haríamos espectaculares usando el logotipo del Instituto Nacional Electoral como si esta fuera una campaña del órgano electoral. Me parece que dentro de la desesperación de la derecha por perder el proceso electoral, todas las encuestas siguen mencionando que sus números van a la baja, está ya en actitudes delictivas. Otro punto que vamos a abordar es sobre la coacción del voto, pero en este caso me centro particularmente en este porque nuestro gobierno primero son derechos constitucionales, buena parte de lo que eran programas sociales, son universales, no hay discrecionalidad, están muy claros los criterios para la entrega de los programas sociales, se adelantó la entrega de los recursos correspondientes para que no interfiriera con el proceso electoral y la candidata de la derecha pretende hacer, insisto, montarse en el órgano electoral para que le hagan la campaña electoral. Es un hecho de una gravedad, no se había presentado en ningún proceso electoral, ningún candidato se había atrevido a tanto a usar el logotipo del órgano electoral para sus posiciones políticas y para su campaña y a mí me parece que esto sí es de la mayor gravedad. Yo creo que la solicitud que ha hecho, si la candidata de la derecha quiere venir, pues que utilice el lugar de acción nacional, que es a las filas a las que pertenece, o del PRI, que por primera vez en cien años no lleva candidato y se ha subordinado a su adversario a toda la vida, o del PRD, tiene aquí tres asientos que puede utilizar, pero me parece que además debe una explicación y una disculpa pública, es lo mínimo que se debe dar frente a esta audacia que en realidad es un hecho de una gravedad absoluta. Por eso yo pedí que el punto que originalmente había enlistado en primer lugar, el de López San Martín se corriera, dado que la información que me llega me parece… bueno, lo primero que pensé es que no era cierto. Bueno, si me voy más atrás, lo primero que pensé dije no es cierto, el INE no puede hacer una campaña de esa naturaleza, es la primera impresión que te da. Y luego cuando llegas a la conclusión de que es evidente que no es el INE, entonces queda claro, bueno, esto ya ni inteligencia artificial, esto es falta de inteligencia, falta de seriedad, falta de propuesta, falta de palabra, falta de credibilidad. La realidad es un hecho inédito, de una gravedad a mí me parece absoluta y por esa razón pedí que se pasara por delante este punto. Tiene además las redes sociales, ahí Instagram, Twitter, le sigo diciendo yo, y Facebook como si fuera una propaganda institucional, yo creo que el hecho requiere de una determinación expedita de este órgano electoral pidiéndole que retire de sus redes sociales toda esta información, pidiéndole que se tomen las medidas cautelares correspondientes y que se abra el proceso respectivo frente a una situación de esta gravedad. Esto es lo que yo quiero plantear en este primer momento. Gracias.